Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, estamos ya en el lanzamiento del curso, madre mía, parecía que nunca iba a llegar porque los que me sigáis desde hace poco pues no sabréis esto, pero este curso yo quise lanzarlo hace muchos años, dos, tres años, y pues ya sabéis que requiere mucho, mucho tiempo para hacer este curso, editar, crear el curso, grabar, entonces, claro, yo no tenía tiempo, o sea, estaba súper estresado, tenía muchísimos trabajos, muchos, esto, pero ya sabéis que en septiembre, bueno, en octubre mejor, no, en septiembre, ya no me acuerdo ni ¿Qué más? Dejé mis trabajos, ¿vale? Quitando uno, solo me quedé con un trabajo, pero me quité de todos los trabajos, eliminé todos mis trabajos, era para dedicarme a otras cosas, pero tenía una cosa pendiente ahí que siempre me carcomía ahí la cabeza y me decía, oye, que tienes un curso pendiente, que tienes un curso pendiente, que tienes un curso pendiente, y dije, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar porque es que quiero sacarlo, ¿y por qué tanta ansia es por sacarlo? Porque de verdad, lo primero deciros que este curso, ya sé que suena muy típico, pues os explico por qué, este curso sin vosotros, ¿vale? No, no hubiera sido posible de esta manera, ¿y por qué lo digo? Porque este curso se ha pensado de esta forma y el precio es tan asequible por vosotros, porque durante estos años que llevo subiendo tutoriales, ha sido de verdad increíble, ha sido increíble Todos los comentarios, la comunidad que hemos creado en Facebook, todos los mensajes de apoyo, el buen rollo que hay entre gente, todo, o sea, todos los comentarios, es que ha sido increíble La verdad que a mí, de verdad, me habéis dado la vida, me habéis dado, o sea, cada vez que entraba en los comentarios, por cierto, ya sé que tardo un poquito en contestar a los comentarios Pero es que cojo un huequito libre que tengo, igual por la noche y digo, venga, ahora voy a responder a todos los comentarios, entonces, respondo a todos los comentarios, ¿vale? Pero los leo, eh, tranquilos, eh, tarde o temprano, pero los leo, eh Entonces, cada vez que entraba en los comentarios, me alegraba en la vida, la verdad, es súper buen rollo, siempre, no ha habido nada, o sea, no sé, súper bien O sea, la verdad que súper bien, entonces, eh, joder, viendo tan buen rollo, sintiéndome tan bien, de hecho, puede ser casi de cosas así profesionales Que digamos, joder, es lo que más lleno me ha hecho sentir, ¿no? Nunca me he sentido tan, 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 eh, complacido en ese sentido, ¿no? O sea, de, de, de que he aportado algo, cuando la gente me mandaba, empecé a esculpir contigo y de repente veo sus trabajos y tiene trabajos de la leche Eh, eh, o una persona que, bueno, ya no tenía ganas de esculpir y, y he visto tus vídeos y he empezado otra vez a esculpir O, o me has animado, o me has motivado, o me has, tal, o gracias, no sé qué, eso me daba la vida, entonces, eh, llegó un punto hace dos años Que ese curso yo que tenía en mente de sacarlo, pues, eh, un curso, pues, eh, más caro, digamos, más caro o no Un curso más o menos al precio que suele estar en el mercado, ¿no? Eh, pues dije, pues mira, me apetece, ¿sabéis? O sea, vosotros me habéis dado tanto a mí, eh, tanto apoyo Bueno, a mí y a otros, porque entre vosotros también os ayudáis muchísimo, que yo ahora, eh, eh, me ha dado ganas, me ha, he querido Que este curso llegue a la mayor cantidad posible de gente Evidentemente, si tú pones un curso a 500 euros, eh, con que compren cuatro personas, te ganas 2.000 euros, ¿vale? Bueno, esto hay que quitar impuestos, hay que quitar todo, pero bueno, digamos así como cifras redondas, por decirlo de una forma, ¿no? Eh, claro, eh, ganas 2.000 euros y digamos que, por lo menos, no ganas dinero, pero rentabilizas tu tiempo, ¿no? Digamos, eh, todo el tiempo del mes, dos meses que has invertido ahí en el curso Pero claro, si lo pones a, a, en vez de 550 euros, por poner un ejemplo, eh, ya no tienes que, eh, vender, eh, cuatro Tienes que vender 40 para hacer el mismo, o sea, para conseguir el mismo precio Claro, 40 ya es, eh, un poco más, claro, yo soy un youtuber que, 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 que los que me seguís, pues sois, eh, una cantidad de gente Limitada, o sea, limitada en el sentido de que, si, si fuese el Rubius, sabes que me ven 40 millones de personas Pues evidentemente, las 40 personas, eh, seguramente llegaré No, no ya por, por vender el producto, sino que por llegar a gente, ¿no? Imagínate que este vídeo llegase a 40 millones de personas Pues evidente, evidentemente si llega a 40 millones de personas La probabilidad de, de, de tener más, estadísticamente, más ventas Es mayor que si llegan a 400 personas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, claro, me arriesgo un poco, me arriesgo Pero la verdad que me, me da igual, o sea, me da igual Este es un proyecto que yo, eh, desde, desde hace un par de años Eh, he querido cambiar el enfoque del proyecto Y he querido convertirlo en esto Porque, eh, vosotros Me, me habéis, eh, me habéis aportado mucho Y me gustaría también seguir aportándoos A vosotros de esta manera, ¿no? Entonces, pensando en gente, igual, joven Que no tiene mucho dinero, pensando en gente Eh, latinoamericana, que por, por, por situaciones De sus países, sus países y tal Pues no pueden acceder a esos cursos tan caros O, o por ejemplo, eh, muchos me decíais a mí A mi curso online, ya sabéis que tengo un curso Que, que durante ocho meses hago seguimiento con los alumnos y tal Pues, eh, no podéis acceder Porque, evidentemente, ese curso es más caro Porque estoy yo, eh, detrás vuestra cada semana Un par de veces a la semana Pues, evidentemente, eso, eh, ese seguimiento Tiene mayor coste, ¿no? Pero, eh, claro, me mandáis tantos mensajes Tantos mensajes que, que digo Voy a hacer un curso asequible para todo el mundo ¿Vale? Para todo el mundo Y que el que quiera pueda aprender ¿Vale? Eso es lo que quería yo Que el que quiera pueda aprender De forma, eh, autodidacta Así, de, de esta forma O sea, desde casa Y fácilmente, ¿no? Entonces, eh, pues Por eso ha sido que he creado este curso A este precio, eh, más, mucho más económico No sé si me pegaría la leche O no me pegaría la leche Pero mi objetivo principal Es que aprendáis Si compran cuatro personas el curso Y las cuatro han aprendido Y están súper contentas Mira, habré perdido tiempo y dinero Pero, de verdad Estaré contento por esas cuatro personas Que al final es lo que me importa Simplemente, eh, esas cuatro personas Si me ponen un comentario Y me dicen Joder lo que he aprendido con este curso Mira, yo, yo, ya está O sea, es que, eh, a veces El dinero, evidentemente Yo necesito para vivir Para comer Para, eh, para la casa Para no sé qué Eh, pero, joder A veces, eh, un comentario Un, un, un lo que sea Eh, no sé Te, te llega adentro Y te, te hace tener mejor vida, ¿no? A veces tener una casa más grande No te hace tener mejor vida Pero, eh, eh, ayudar a alguien Eh, de esta forma Y en mi caso de esta forma Eh, pues, joder Pues, eh, es, es una sensación gratificante Increíble, ¿no? Entonces, pues eso Esa es mi razón Por la que he hecho este, este producto De esta forma Que muchos ya sabíais Pero quería repetirlo Así que muchas gracias Espero que os, eh, a los que compréis A los que accedéis a este curso Os guste este curso Deciros otra cosa El precio, eh, no sé si lo he dicho No, es que me enrollo como las persianas El curso El curso va, va a costar, eh Espera un momentito Va a costar 50 euros Pero de salida para vosotros Porque os dije Que os iba a hacer mucho más asequible Os va a costar la mitad ¿Vale? 25 Entonces, eh, ya digo Según mis cálculos Eh, espero que No sé si de esos 25 Me llegarán 17, 18 No sé, más o menos Estoy haciendo a ojo 17, 18 euros Entonces, eh, pues eso Calculo que Que con unas Eh, si ponemos Que gano 1000 euros al mes Digamos así Algo súper justo Pues digamos que Con unas 100 ventas Eh, ya Ya rentabilizar 100, 200 Bueno, entre 100 y 200 ventas Rentabilizaríamos Pero claro, estos son Cálculos a ojo, eh O sea, me refiero que Unos cálculos a ojo Eh, que bueno Ya veremos luego A ver cómo salen las cuentas No he querido ni hacer las cuentas Porque no sé ni cómo va a salir esto O sea, de verdad No sé ni cómo va a salir Porque si hago todas las cuentas Y de repente Igual compro en 4 personas solo Luego, pues me deprimo No sé, yo vete a saber, ¿no? Entonces, prefiero No hacer ni las cuentas Yo ya he hecho el curso Me siento bien con el curso Y si esas personas aprenden Pues guay Y si rentabilizamos Pues todavía más guay ¿Vale? Entonces Pues eso Espero que Eh, no sé cuántas personas habrá Luego, os diré yo Sin tapujos, eh Os diré la El número de ventas que tiene O sea, cuántos alumnos sois Y veremos haber Pasado el tiempo, ¿no? Eh, entonces Eh, serán 25 euros De salida Las dos primeras semanas Y por favor Dejadme Antes de comprar Ni hacer nada Quiero explicar Todo lo que es el curso Bien Eh, para que todos sepáis Lo que hay en el curso Y que no lleva confusión Ni lleve a nada, ¿vale? Entonces Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí Las dos Estas dos primeras semanas Desde que se publica este vídeo Hasta que se publica El vídeo Dentro de dos semanas El viernes A las 8 horas española Eh, ese En ese tramo ¿Vale? El curso Solo va a tener un vídeo De un minuto Y me diréis ¿Qué coño me estás diciendo? Vale Os voy a decir por qué El, eh Os dije Que el curso Iba a traer Una pequeña sorpresita Un regalo Que quería yo haceros A vosotros Aparte de, bueno Aparte del tipo de curso Que he hecho He querido Daros un poco más A vosotros ¿Vale? Entonces Eh, por lo que Estos, estas dos semanas No va a estar activo Lo que es el curso Los vídeos del curso Es porque dentro De los vídeos del curso Me hago yo mismo Spoiler del regalo Que os iba a hacer ¿Vale? Entonces Eh, pues He tenido que Que ocultar En los vídeos Ya sé que es Que es un poco Diréis ¿Qué cojones me están diciendo? Pero Es simplemente por eso Que no quiero Eh, quiero que los que confiéis en mí Estas dos semanas Los que confiéis en mi producto Os llevéis un regalo ¿Vale? De hecho Bueno El regalo va a estar para todos Para los que confiéis en mí Y para los que venís después Confiando en el futuro en mí ¿Vale? Pero Los que Confiéis de salida en mí ¿Vale? Pues Eh, quiero que Quiero Yo creo que va a ser una Es que Creo que va a ser una buena sorpresa Y por favor No me venga alguno Con decir Buah Eso se lo ha sacado de la manga Ahora Eso no iba a hacer No Tengo un vídeo En YouTube ¿Vale? De hace unos meses Antes de crear el curso Eh, diciendo El regalo que iba a hacer O sea, este regalo ¿Vale? Eh Para comprobar Si Si alguna vez Alguno Suelta Yo que sé Eh, esto no Esto lo ha hecho ahora Yo que sé Vete a saber ¿No? Esto lo ha regalado ahora O no sé qué Eh, no Este regalo Justo antes de hacer el curso ¿Vale? Eh, cuando ya Eh, puse el precio Y dije Venga, vamos Dije Mira, aparte de bajar el precio Aparte de hacerlo económico Quiero darles Eh, más Entonces Eh, he hecho He hecho una cosa Que yo creo que os va a gustar ¿Vale? Yo creo que os va a gustar No lo sé Estoy muy ilusionado con esto Pero no lo sé Ya lo veréis Pero es la razón Por la que solo veréis un vídeo De hecho en ese vídeo Aparezco yo diciendo Eh, dentro de unos días Se activarán los vídeos del curso O sea, estáis dentro del curso Pero se activarán los vídeos del curso Porque no quiero deciros Lo que es el regalo ¿Vale? O sea, es simplemente diciendo eso Entonces No os extrañéis Por favor Estas dos semanas O sea, del día hoy 13 al 27 O sea, el 27 De diciembre A las Eh, 8 de la noche Ahora española Se publican Los vídeos del curso Pero no solo se publican Los vídeos del curso Sino que Yo subiré un vídeo ¿Vale? Ya el El producto La oferta de lanzamiento De 25 euros Ya no estará activa ¿Vale? Estará la de 50 La que es una La oferta normal Y Eh Os Os diré en vídeo El regalo Que 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 os voy a hacer Un pequeño regalo De navidad ¿Vale? Ya que estamos aquí En fechas Destacadas Pues un regalito De navidad Que yo creo que Os va a gustar muchísimo Y si fuera un regalo pequeño Os diría ahora Pero yo creo que Os va a gustar No lo sé Pero bueno Ya lo veis No sé Igual Luego me llevo ya La excepción Y no os gusta nada Y yo que sé Pero bueno Vale, pues dicho eso Por eso 25 euros de oferta de lanzamiento Dos semanas El viernes a las 8 27 de diciembre Se quitará la oferta De 25 euros Y se pondrá la oferta Normal de 50 ¿Vale? Ya sabéis que este El personaje Superman Que hice Está partido como en dos ¿Vale? Este estamos en el curso de anatomía Como pone el título Curso de anatomía Y luego Si saliese bien este curso También Si se rentabilizase este curso Imaginaos Que saco los 2000 euros Estoy hablando de cifras así Sin más Imaginaos que saco los 2000 euros De los dos meses De inversión que he tenido Pues Pues Lo que voy a hacer Es preparar El curso De impresión 3D A partir De este curso de anatomía Porque este personaje Que voy a crear Desde ahora ¿Vale? Es el Superman Pero es la anatomía De Superman O sea La parte anatómica De Superman ¿Vale? Y luego Lo que haríamos es El traje La Bueno Las técnicas De Has-of-Face De todas esas cosas Los IMMs Los Haríamos El render Haríamos La Esto para la impresión Los encajes para la impresión Los cortes Bueno Todas esas cosas ¿No? Entonces Ya se vería Si sale bien Si se rentabiliza este curso Me pondría a ello Con el segundo curso Si El segundo curso También sale bien ¿Vale? Imaginaos que el primer Pack de curso Porque el pack es Anatomía Más figura Digamos ¿No? Ese es el pack De los dos Si saliese bien El próximo año O dentro de dos años Porque es que claro Cuesta mucho sacar Un curso de estos El próximo año O año y medio O dos años Vete a saber Podríamos hacer una encuesta Por aquí Por el canal Y podríamos determinar Si preferís Hacer por ejemplo Un curso de Personajes para videojuegos Personajes manga Personajes Hard Surface entero Por ejemplo Un Iron Man O un lo que sea Un Grey Fox El de Metal Gear O yo que sé Una cosilla así Podemos ver Si hacemos una mujer Por ejemplo Una mujer en figura O una mujer anatómica O una mujer Yo que sé Se puede Hay distintos tipos De contenido Que puedo traer En forma de otros cursos Por supuesto De forma asequible Para todos vosotros De esta forma Bueno pues vamos a pasar A describir un poco Cómo va a ser el curso Ok Os voy a escribir Con pelos y señales Dentro de lo que puedo Para no hacer spoiler Del regalo y eso Os voy a escribir Lo que es el curso Vale Os voy a decir Cómo es Cómo se tratan Los temas ahí Y os pondré Algunos vídeos Aquí de fondo Un poquito en cámara rápida Para que veáis un poco El estilo del curso Entonces Lo primero Tenemos un módulo De introducción En el que os explico Cómo afrontar Vuestro crecimiento Como artista Cómo estudiar Cómo mejorar Porque Hay métodos efectivos Y no efectivos Hay mucha gente Y yo lo he comprobado Con esto Y con otras cosas Que ha estado trabajando Y trabajando Convirtiendo siempre Los mismos fallos Y no sabía tampoco Qué camino tomar O cómo estudiar esto Entonces Yo trato En este módulo De introducción Lo primero De presentaros Desde dónde Ver referencias Desde Artitation Pinterest Tal No sé qué Luego Dónde poner Vuestro porfolio Cómo poner Vuestro porfolio Las redes sociales Cómo estudiar Este curso Cómo estudiar Otros cursos Cómo Seguir mejorando En la escultura Cosas mentales En el sentido De Como la motivación Las cosas Entonces Este módulo De introducción Es más Preparando Al artista Que sois vosotros Preparando Hacia el curso Y hacia vuestra Vida laboral Futura Entonces Creo que era Necesario He metido como extra Pero era necesario Yo creo que Un módulo de introducción Para que más o menos Os ubicaseis Y no fuese un curso De Me veo el curso Lo veo Y se terminó El curso Porque así No hacéis nada Ni en este curso Ni en ninguno Ver el curso Y no hacer nada No lleva a ningún sitio Entonces os explico Un poco Eso de Ver primero Una vez el curso Y después Cada vez que empecéis A ver de nuevo El curso Porque La repetición Es lo que hace Que aprendas Y veas detalles Que antes no veías Entonces os explico Un poco como Luego ir capítulo Por capítulo Repasar de nuevo Los capítulos Vosotros esculpir Lo que Según vais viendo Pero primero Con un vistazo general Pero bueno Os explico todo ahí Entonces Sin más Un módulo de introducción Después hemos metido El módulo de teoría Por supuesto Aquí en el canal ¿Vale? Tenéis el módulo De teoría Una teoría Un poquito más básica ¿Vale? Pero también he querido Traeros de forma gratuita Pues el curso Anatomía básica Aquí en el canal Con lo que Tenéis también Todos acceso A unas clases De anatomía básica Aquí en el canal Entonces El módulo de teoría Se ve todo Desde músculos Grasa Desde hueso Formas Pues ritmos Proporciones Pues esas cosillas ¿No? En el que Pues bueno Ya estáis viendo por aquí Por algunas imágenes Como sería un poco La idea De ese módulo Luego tenemos Un módulo Otro extra Que he metido Que me parece interesante Porque cuando terminé Dije Claro El curso es interesante Pero es que Lo más difícil Siempre es el comienzo ¿No? El comienzo Desde una bola Crear Una persona humana O sea Una persona En unas proporciones ¿No? Entonces dije Voy a crear Un módulo Pequeñito En el que Voy a crear un maniquí Un pequeño maniquí Muy básico Sin detalles Ni músculos Ni nada Pero un pequeño maniquí Para que Vieseis Cómo crear Muy rápidamente Desde una esfera Pues eso Una persona ¿Vale? Una persona entera Con los ritmos adecuados Con las proporciones adecuadas Y desde ahí A partir de ahí Hacer dynamics A tu geometría Y empezar con los músculos ¿No? Porque mucha gente Tiene fallo De empezar Desde un inicio Con base meses Sí Base meses Y eso claro Hace que Que no aprendas El primer cacho Del proceso Que es el más importante Para mí ¿No? Que es Cómo pasar Desde una esfera A lo que es La figura humana Más o menos general ¿No? Que es un base meses Al final Un base meses Es una figura humana Más o menos Sin detalle Pero que te sirve Después para dibujar O esculpir los músculos Encima Entonces Si coges un base meses Te saltas La primera parte Del proceso Que es muy importante Entonces Con este maniquí He querido que De forma fácil Y rápida Podéis crear Esa persona humana Rápidamente Y a partir de ahí Empecéis a meter Los músculos ¿No? Entonces Creo que ha sido Como un extra Que viene bien ¿Vale? Y que Pues bueno Pues He añadido ahí Por si lo queréis Ver y disfrutar ¿No? Y luego pasamos ya Al módulo grande O grande O al práctico El teórico Era el grande teórico Y ahora viene el práctico Que es donde hago El personaje Atención Por favor Y esto Quiero que quede Súper claro ¿Vale? Para que no haya confusión Ya sabéis que Yo no intento vender Lo que no es Yo intento vender Lo que es Y si os gusta Pues me encantaría Que os gustase El curso No trata Aunque si que explico Un poco ¿Vale? Pero no trata El curso De herramientas De ZBrush No trata de Este botón Hace no se que Este botón Hace no se que Este botón Si que lo explico Mientras hago Lo voy diciendo Como 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 Puntillas Como comentarios Es decir Mira Para el Dynamics Aquí tenéis el botoncito Del Dynamics No se que Pero no me paro Como tal A explicarlo Como en el canal ¿No? Y me diréis ¿Y qué se aprende entonces? Se aprende El Workflow ¿Vale? Y la Anatomía La Anatomía Ya sabéis lo que es ¿Vale? No son herramientas La Anatomía no es Le das a un botón brazo Y a un botón pierna La Anatomía es Aprender de volúmenes Aprender de ritmos ¿Vale? Aprender de proporciones Y luego El Workflow Es la manera Que tienes de trabajar ¿Cómo haces? Muchas veces me preguntáis Cosas de Workflow Sin que os deis cuenta Muchos ¿No? Me decís ¿Pero cómo hago? A ver ¿Pero el Dynamics ¿Cuándo lo utilizo? ¿Y Z Remeser ¿Cuándo lo utilizo? Claro Ahí vosotros no me estáis preguntando ¿Qué es Z Remeser? ¿Qué es Dynamics? No, no, no Me estáis preguntando ¿Cuándo utilizo Z Remeser? ¿Y cuándo utilizo Dynamics? Eso es el Workflow ¿Dónde usar cada cosa? Evidentemente Es mi Workflow No tenéis que seguir Al pie de la letra Mi Workflow Tenéis que coger Las ideas de mi Workflow Para ver A ver si os gustan Ir implementando Vuestro Workflow ¿Vale? Que al final Cada uno tiene Un poquito Una manera de trabajar distinta Ni una es incorrecta Todas son correctas Son diferentes ¿Vale? Entonces No quiero que vengáis Buscando Un curso de Wow Herramienta No sé qué herramienta No sé qué herramienta Z Abras es una herramienta El escultor No es escultor Por las herramientas El escultor Es escultor Por sus habilidades ¿Vale? Sus habilidades Con Su mano Cuando había arcilla Cuando no era digital Ahí no había herramientas Había un palo Que te hacían los detalles Tus dedos Que daban forma Y un alambre Para la base De la figura Pero Ya está No había más herramientas Entonces Lo que quiero que entendáis Que este curso es Sobre Workflow y anatomía Entonces Para que veáis Para que veáis Que Este curso es como Algo complementario O algo Complementario Me refiero Que el programa Os lo he pasado Gratuitamente En el mismo curso Hay una sección En el que yo os digo Si no sabéis Usar Z Abras Si Os faltan Ociones De ciertas herramientas Os pongo aquí En un documento Los links A mi canal De Youtube Con los links Concretos O sea pone Z Remeser Link Clicas Y te aparece El vídeo de Youtube De Z Remeser Con lo que Las herramientas Que utilizamos En el curso Están en este canal De Youtube Gratuitamente Ya sabéis Que siempre abogo Por ese contenido Gratuito Para que podáis aprender Pero bueno Hay contenidos Como este Que me llevan Muchísimo tiempo Y evidentemente Pues Youtube No me da No me da Lo que gano en Youtube Vamos Ni Ni No me da No me da Para rentabilizar El tiempo Que 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 gasto Entonces Si tuviese Millones de seguidores Pues evidentemente Con Youtube Mismo Podría rentabilizarlo Y Lo podría hacer Gratuitamente Y me encantaría Hacerlo gratuitamente Pero bueno No es la situación Que tengo Y pues he tenido Que hacerlo de esta manera ¿No? Pero que sepáis Que el curso Anatomía Básica Y las herramientas Que utilizo Están En Youtube Gratuitamente ¿Vale? Es importante Y este curso Es un curso Anatomía Y Workflow Más No complejo Sino más avanzado ¿Vale? Entonces Es un poquito La descripción De mi curso ¿Vale? Es el curso Anatomía Esos son los módulos Nos falta el regalo Por decir Que sean dentro de dos semanas En cuanto acabe La oferta de lanzamiento También deciros No pasa nada ¿Vale? O sea Que veáis este vídeo No quiere decir Que si compráis ahora Va a ser diferente A que compréis dentro De dos semanas O sea Bueno si Dos semanas Si Dentro de una semana Me refiero que La oferta La misma oferta ¿Vale? Va a durar Durante estas dos semanas Con lo que No tengáis tampoco O sea Si queréis Si lo tenéis muy claro Podéis comprarlo ya Y tener comprado ¿Vale? Pero si no Podéis esperar tranquilamente Unos días O una semana y pico Si es antes del 27 ¿Vale? Si hacéis el 26 El 25 El 24 El 20 O si hacéis hoy Va a ser El mismo curso ¿Vale? Así que no os preocupéis Por comprarlo enseguida O tal O que se me va No sé qué O el regalo Tranquilos ¿Vale? Tenéis dos semanitas Para los que queráis Para los que estéis interesados Y os pediría una cosa Yo A mí me encantaría De verdad Poder hacer futuros cursos Hacer de nuevo esto Con otros personajes Con otro tipo de personajes Hacer House of Face Manga Lo que sea Me encantaría hacer otro tipo de cursos Y os pediría por favor Que compartieseis con vuestros compañeros O con gente Este vídeo Y el curso Por si les interesa Evidentemente No quiero que vayáis Haciendo spam por ahí O sea Ahí de No Pero me refiero que Si veis que hay un amigo Lo que sea Que le pueda interesar Pues agradecería muchísimo Que pues por Facebook O por lo que sea Que pudieseis compartir Este vídeo Y que pudieseis compartir Lo que es el curso Para que Haya más gente No sé Realmente Yo sabéis Que soy muy sincero Con vosotros Y tengo entre Mucha ilusión Y mucho miedo Mucho miedo Es que No sé cómo va a salir esto De hecho Como veis aquí La publicidad de mi curso Es brutalmente contraria A lo que es la publicidad general De los productos O sea Realmente aquí Te debería traer Como un vídeo ahí Del Superman Ahí Con música Todo épica Accede a este curso No sé qué Pa 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 Hay unas imágenes Todas guapas Hay un 40 minutitos Hay 40 segunditos De vídeos Súper impresionantes Accedes del link De no sé qué Pa Pum Hay una explosión Y queda alucinante Y da ganas de comprar Y en cambio salgo yo Con este careto Viniendo del gimnasio Con estos pelos Aquí dándoos la chapa Durante 20 y pico minutos Entonces Pues es normal Que La venta del producto Pues Como saldrá Pero no os quiero engañar No quiero ponernos un trailer ahí Como Esto es No sé Terminator 2 Y después Yo qué sé Igual os hacéis la idea equivocada Entonces Quiero dejaros claro Lo que Lo que hay Lo que He podido ofreceros Y lo que Cómo son Cuáles son mis sensaciones Y por último Que no se lo había dicho La plataforma en la que se comparte Es Hotmark ¿Vale? Y os voy a decir por qué He estado mirando plataformas De hecho Desde que puse el curso Me llamaron Desde 3-4 plataformas Para poner su curso Pero evidentemente Aunque ellos mismos La plataforma Me daba publicidad Entonces Podría acceder a más gente Pero había dos inconvenientes Lo primero El curso Iba a ser más caro Porque iban a ponerlo más caro Segundo Me iba a llevar La comisión que me iba a llevar Era muchísimo menor Evidentemente En la cantidad O sea Como os encarecía a vosotros el curso La proporción De lo que ganaba yo Era mayor Pero realmente Bueno No quiero decir cifras Pero bueno Digamos que Había sitios que por ejemplo Me ofrecían el 50% Claro Si el curso lo pones a 200 euros El 50% son 100 euros Por ejemplo ¿No? Y evidentemente 100 euros son Más que 18 o 17 O no sé cuánto me saldrá Evidentemente Cada persona Pero Creo que No No era mi idea Con lo que Lo he hecho de esta forma Con esta plataforma Que esta plataforma Tiene dos cosas buenas Lo primero El porcentaje que se llevan Bueno Un poquito alto Pero está bien Está ahí en ese rango ¿Vale? Bueno Es un poco alto Porque después te cobran Por otras cosas Dentro de la plataforma Te cobran por otras cosas Bueno Tampoco quiero hacer aquí Un vídeo de la plataforma Pero bueno La cosa es que te quitan Un cacho del dinero Bastante bueno ¿Vale? Te quitan un cacho Pero Lo bueno que tiene Es que podéis acceder Desde cualquier sitio Tablet Móvil Desde cualquier De hecho yo estoy con el iPad aquí Mirando el curso Y es Está súper bien Para Para estructurar De hecho yo He sido alumno De otros cursos Con esta misma plataforma Y está Está súper bien ¿Vale? Y Y aparte de eso Nos permite Que debajo de cada vídeo Nos permite poner comentarios Y eso permite Que la comunidad Pueda ayudarse Unos a otros Y quiero que Nuestra comunidad Pero mi comunidad Me refiero a La comunidad esa De Facebook Que tenemos Que tengamos Tengamos esa mini comunidad Dentro del curso Pero dentro de cada vídeo ¿Por qué digo esto? Porque si en un vídeo Por ejemplo Hablo de Mira Hay un vídeo En el que hablo De libros Que me ayudan O cursos Que me ayudan O lo que sea A mejorar la anatomía ¿No? Por ejemplo Hablo de Anatomy for Sculptor Que lo he mencionado No sé cuántas veces Ya por YouTube Y tal Evidentemente Por favor De nuevo No me han hecho spam O sea No me han pagado Para hacer spam Dentro del curso No Llevo años diciendo Anatomy for Sculptor Me parece el mejor libro Para artistas Escultores Que hay Entonces Hay un vídeo En el que yo menciono Pues es el libro Que me gusta Pero Puede venir otras personas Que pongan en los comentarios Pues mira A mi mente Me ha gustado ¿No? Tal libro Tal libro Y tal no sé qué Entonces La gente Que vea ese vídeo Puede acceder A los comentarios Relacionados con ese vídeo Y puede ver La gente Pues otros contenidos Que ve la gente ¿No? Entonces Pues eso Creo que Como añadido al vídeo Y si alguna vez Hay alguna parte del vídeo Que no entendéis Podéis poner abajo Oye Pues cómo hace el Dynamics ahí Cómo le hace no sé qué Pues igual Hay otro de la comunidad Que ve ese vídeo Y le dice Ah pues eso lo hace no sé qué Joder Y está cojonudo El tener un chat Debajo del vídeo Tener un chat Para poder responder A las cosas De ese mismo vídeo Entonces Yo trataré De estar Lo más activo posible No sé cuánto Podré estar Espero que Lo más activo posible Respondiendo Algunas cosas Que Preguntas Antes del curso ¿Vale? Entonces Se puede hacer una Minicomunidad ahí Súper guapa Y por eso He decidido Cogerlo en esta plataforma Claro Si pasa en este curso Y a la gente No le gusta No le parece bien No le está O bueno Lo que sea En la siguiente Se pensaría en hacer En otra plataforma ¿Vale? Entonces Todo depende un poco De cómo funciona este curso ¿Vale? Si se hiciese un siguiente Me refiero ¿Vale? Así que sin daros más La brasa Con la peor publicidad Posible para un curso Os dejo aquí El link Tenéis en la descripción Podéis Acceder desde Ya Hasta el Veinti Veintisiete Hemos dicho Diciembre ¿No? Creo Hasta el siguiente viernes No, el siguiente no Dentro de dos semanas El viernes Y en ese Ese viernes Traeré un vídeo Diciéndonos Cuál es el regalo ¿Vale? Entonces Pues nada Espero Espero que os haya gustado Por fin está aquí Espero que de verdad Os guste No os asustéis Si veis un vídeo Solamente en el En el curso Porque Ya os he comentado Por qué era Y poco más Lo dejamos aquí Espero que todo vaya bien Por favor Cruzo los dedos Estoy estresadísimo De verdad Espero que todo salga bien Que todo funcione bien Que estéis contentos Y que todo vaya bien De verdad Solamente quiero eso No quiero nada más Y nada Agradezco muchísimo De verdad Este Sobre todo este vídeo Que compartáis Para que salga Lo mejor posible Este curso Y podamos seguir Haciendo este tipo De contenido Un saludito a todos Y adiós